El deber que se alza como un obstáculo frente al arrebato del amor. La mujer vista con los atributos de la naturaleza para nombrar con decoro la pasión que despierta. La infancia y el pasado como únicos lugares posibles de la felicidad. ¿Es posible traer esos sentimientos a un tiempo más cercano sin parecer cursis o melodramáticos? En cine nos vemos esta noche con Aura o las Violetas. En 1889 José María Vargas Vila publicó la primera edición de una pequeña novela, Aura o las Violetas, inspirada en la tradición del romanticismo. En 1974 el director Gustavo Nieto Roa realizó esta versión que trasladó los acontecimientos de la novela a un tiempo contemporáneo, pero que dejó intacto el drama sentimental. El tema del amor entre dos jóvenes que nunca puede llegar a consumarse porque los deberes y los intereses económicos lo obstruyen había sido desarrollado copiosamente por los melodramas radiales y televisivos. Así que la película se estrenó en un terreno abonado con un público educado en esos códigos. Varias cosas llaman la atención en esta película. La presencia de dos actores populares en la época como Omar Sánchez y Ana Mojica, junto a dos jóvenes promesas en los papeles de Aura y Armando. La música del reconocido compositor Blas Emilio Ate Hortúa y el rodaje en lugares como Buenos Aires, El Socorro, Cartagena y Bogotá. Es un perfume único en el mundo. Huele, verás que su fragancia es de violetas. Aura o las violetas es la primera película de Gustavo Nieto Roa, un director que en los años siguientes se especializó en hacer exitosas comedias de la mano de figuras como Carlos Benjumea, entre ellas El Taxista Millonario. Esto es En Cine Nos Vemos. Comparta con nosotros sus opiniones y comentarios a través de nuestra página www.cenalcolombia.tv y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.